Youtube, vamos a reaccionar el trailer de lo nuevo de Disney, un mundo extraño, nada no te olvides de suscribirte a mi canal de Youtube, que me haces una locura ¡Wow! ¿Qué tipo de airship es eso? Ya no he visto algo así ¿Baby Clad? ¿Qué es el presidente de nuestro cuarto cuarto? El mundo todo está en peligro, quiero que te vayas conmigo en un expediente No, no mi padre Elro es un explorador I know you were just a kid when you went missing But now, you're all we got Mr. Clad, I'm a huge fan... Of your dad Do you think you could forge his autograph? ¿What? ¿Dónde estamos en el mundo? ¿Ethan, te trajo el perro? ¡Sorre! Estamos claramente en un terreno de territorio. ¡Wow! Hola, probablemente no entiendo una palabra que estoy diciendo. ¡Of course que entiendo! ¿Dónde entiendes? ¡Dad! ¡Grandpa! ¡No soy un granpa! ¿Qué es este lugar? ¡El clífero está vivo! ¡Y el agua se desvuelve la sangre de tu bones! ¡Todo aquí está intentando killecer! ¿Dónde te interesa si te llamas Splat? ¿Tú simplemente me dices Splat vibes? ¡Ow! ¡I guess I deserve that! ¡Grandpa es genial! ¡No es genial! ¡Muy buena eh! ¡Tiene pinta de atar, pero! ¡Muy buena eh! ¡Tiene pinta de atar, pero! ¡No! ¡La verdad! ¡Tiene películas! ¡Tanto para niño para hombre! ¡Para gente más obvio! ¡Excelente! ¡Tiene muy buena pinta! ¡No! ¡Espero verla! ¡Si te gustó dale like! ¡Comentar! ¡Y nada! ¡Muchas gracias por el vídeo! ¡Muchas gracias por ver el vídeo! ¡Muchas gracias por ver el vídeo!